La apertura de investigación por parte del CNE contra el presidente Gustavo Petro por la presunta violación de los topes electorales en la pasada campaña ha dividido al país respecto a las facultades que tendría la entidad para indagar al jefe de estado. En medio de dicha discusión, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien fue una fuerte crítica de Petro, salió en su defensa pidiendo además que dejen trabajar. Fue por medio de su cuenta en X, donde la exmandataria distrital se pronunció luego de que con siete votos a favor y dos abstenciones, magistrados del CNE determinaron investigar al candidato Gustavo Petro y al gerente de la campaña Ricardo Roa. En su publicación, López aseguró que el Consejo Nacional Electoral no tendría la facultad para abrir indagación, mucho menos por razones políticas. El CNE no puede investigar y mucho menos formularle cargos al presidente de la República. Hacerlo es una extralimitación de funciones de un organismo político y politizado. El presidente debe defenderse en derecho. Hay un país que necesita seguridad, empleo, agua, energía, estabilidad y dirección, refirió Claudia López, quien meses atrás protagonizó un fuerte encontronazo con Petro por cuenta del futuro del metro de Bogotá y su construcción subterránea o aérea. No obstante, el respaldo de Claudia López no se limitó a esas palabras y abarcó también la tranquilidad de los colombianos que en medio de otros retos diarios no deberían tener la incertidumbre de lo que suceda con la cabeza del país. Los colombianos que viven el agobio diario de las dificultades no pueden además vivir en la zozobra de las peleas intestinas de los políticos y sus ambiciones, sus grandes ilocuencias para sus respectivas galerías, mientras el país de verdad, el de la gente, se desbarata. Respeten a la gente, trabajen y dejen trabajar, agregó. Mientras tanto, tanto el presidente Petro como sus simpatizantes han empezado a orquestar su defensa, que más allá de la discusión jurídica, también ha incluido un llamado a nuevas movilizaciones a favor del presidente Petro y su plan de gobierno. Asimismo, una convocatoria a todo el personal diplomático para explicar lo que está pasando, denunciar un golpe de Estado y capacitarlos para exponer ante la comunidad internacional la fractura institucional que se estaría adelantando contra el actual gobierno. Gracias. 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 Gracias.